Rojos del Águila despide en campaña en Tabasco. Tiburones Rojos recibe a Querétaro. Retoman trabajos de mantenimiento en la USB. Culmina con éxito torneo de verano de baloncesto. Veracruz con buen saldo en Parapanamericanos. La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.